Bueno, 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 se viene lo mejor, espero que os guste porque seguimos reventando los duendes y buscando el dragón dorado, vamos a por ello. Bueno, ya he hecho los 8 ataques de hoy, que por cierto, ayer fue bien la cosa y mira, por ahora llevo 70 copas ganadas y 14 gané ayer, después de todo lo que se lía. Vale, nos queda anfiteatro, mapa de papel, sin trapa ni cartón, esa es la que vamos a hacer hoy, esas 3, ¿vale? Como ya sabéis estoy maxeado, vamos a empezar a darle caña a esto y llevo un ejército terrestre. ¿Qué es lo que más me preocupa de aquí? Lo que salga del castillo del rey duende, ¿vale? Ahí puede haber un rey duende y no lo sabemos, vamos a probarlo, ¿vale? Madre mía, madre mía, bro, 2 dragones, ¿pero qué es esto? ¿Saldrá algo más? Una valquiria, bro, de tranquileo, de tranquileo, que voy a tener que utilizarlo todo aquí, ¿o qué? Vale, del principio, vale, esto hubiera sido interesante no sacarlo, ¿vale? Que es porque hemos hecho el vídeo, vale, de hecho es que lo vamos a eliminar. Bien, chicos, ya sabemos lo que tiene el castillo del clan, ¿vale? Un jugador, anfiteatro, entonces, lo primero que os tengo que decir es que hay que reventar ese águila, sea como sea, es lo primero, ¿vale? Así que esto, esto y esto, a reventarlo. Luego cuando lleguemos al centro ya nos cargaremos el centro, ¿vale? Pero el águila ese tiene que caer ya. Madre mía, un globo que se lleva 400 millones de trampas. Ah, pues si ya han caído 400 millones de trampas, yo voy con todo. Ya sale, ya sale, ya sale, un veneno, 2, 3, 4 venenos serían interesantes, ¿eh? Avisado estáis. Avisado estáis que si tenéis varios venenos serían interesantes, por lo menos uno. Pues ya estaría. Creo que me he chetado lanzando todo esto. Voy a lanzar esto, a ver si no pierdo a los héroes, que sería interesante no perder a los héroes. Y puedo hacer otro ataque del tirón, ¿sabes, Julio? Ya está, si es que voy sobradísimo con los murciélagos, tío. Yo no sé si con los murciélagos... No, no podríamos habernos hecho solo con los murciélagos, porque... Ha salido dragón del castillo del clan, ha salido varias cosas muy tochas. ¡Eh! Madre mía, los murciélagos. ¡Pa, pa, 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 pa! Mira cómo soltamos. Vale, las dos arqueras que antes se han hecho. Vale, 97. 100% brutal. Muy atentos, chicos. Esto, como habéis visto, bastante fácil. Con tropas muy, muy potentes de vida los reventamos. Y sale del castillo del clan lo que habéis visto. ¿Vale? Que la verdad es que se complica a veces. ¿Vale? Así que venga, vamos con el siguiente. Ahí tengo el ejército. Solamente quedan hacer dos arqueritas. Y vamos a por todas. No llevo castillo del clan, ¿eh? No sé qué va a pasar en mapa de papel. Vamos a verlo. Dos águilas, tres águilas. Tres, tres solo. Vale. Movidota. ¡Eh! 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 Vale. Vale. Creo que se puede liar pardísima, chicos. Voy. Voy a... Con el centinela. ¡Uf! Es que si lo pongo en terrestre no le va a pasar nada. Pero si lo pongo en aéreo tengo miedo de que le revienten rápidamente, ¿eh? Vale. Voy a intentar darle con murciélagos. Seis murciélagos. Eh... Yo creo que con todo murciélago se reventaría esta aldea fácil, ¿eh, chicos? Yo creo que con todo murciélago se reventaría esta aldea fácil. Pero... Tenemos seis murciélagos. Así que vamos. Eh... Hay ballestas que no disparan al aire, ¿vale? Por eso es tan interesante esta aldea con murciélagos. Hay una ballesta que dispara al aire que no sé si engancharle ahí el S. Vamos a probar, chicos. ¿Cómo va esto? Vale. Voy a lanzar el centinela. Vale. Eh... Mal idea eso de lanzar el centinela. Se me había olvidado. Madre mía lo que engancha esto de vida. ¡Esto es el centinela que ya lo pierdo, bro! Voy a ponerle la rabia a los murciélagos, chavales. Madre mía, todos los esqueletos que han salido, chaval. Madre mía, todos los esqueletos que han salido. Ah, vale. Pues ni tan mal por ahora, ¿eh? Ni tan mal por ahora, chavales. Claramente voy perdiendo murciélagos. ¿Vale? Pero... Pero literalmente ni tan mal. Vale. Los teslas ya sabéis dónde salen, chicos. Muy importante tenerlos en cuenta. Y ahora pues a machacar literalmente la aldea. ¿Vale? Literalmente esta aldea está muertísima. Lo único es que tiene mucha... Mucha vaina, ¿eh? Tiene mucha vaina. Tengo un poco de miedo. Tengo todavía dos congelaciones. Para cinco torres infielos. Y no sé cuántas terres infielos tenía. Pero hay que ir con cuidado, ¿vale? Voy a lanzar esto por aquí. Rey, reina. Y con cuidado, ¿vale? Es que no sé lo que va a salir, tío. Como no sé lo que va a salir... Tengo... Tengo un poco de miedo, ¿sabes? Como no sé lo que va a salir... Tengo un poco de miedo. Bien, ahí estamos. Bien. Venga, vamos. Madre mía. Más esqueletos, por favor, Julio. Esos son pocos. Más esqueletos, Julio. ¿Habéis visto lo que he hecho? Eso es muy interesante. Lo que acaba de ocurrir ahí, ¿vale? Bueno, que he dicho que esta aldea estaba ya hecha... Que he dicho que esta aldea estaba ya hecha... Y la estamos liando, ¿eh? Es que, claro, aquí se lleva un bruja y te lo hace. ¿Sabes? Aquí se lleva un bruja y te lo hace. Pero le ha liado, ¿eh? Además, el Kratzen tiene al principio... Creo que no ha sido una buena... Una buena idea, ¿eh? Hay que dar varios pecas... Pero da igual los pecas que queden. ¿Qué hacen las reinas, tío? ¿Qué haces, reina? De verdad, quedan muchos... Quedan muchos bárbaros... Que están ayudando a la... Pues eso... Es que con bruja... Esta aldea es... Very easy, chavales. Very easy. Porque mirad los bárbaros todo el juego que han dado. O sea... Brutal los bárbaros, ¿eh? Brutalísimo. Y bueno, luego está... La gracia que yo he puesto aquí... Hay todavía dos pecas, ¿eh, bro? Vale, vale, vale. Empieza a complicarse la cosa. Empieza a complicarse la cosa. Tengo la habilidad de... Madre mía. Más esqueletos, chavales. Más esqueletos. Vale, el peca ya lo perdemos en este momento, chicos. Pero hay dos... No, hay un peca solo. Hay un peca. Esto es, chavales, 100%. 100%. ¡Vamos! Lo comento, chicos. Con brujas lo hacéis seguro. Y si lleváis más hechizos... De... De murciélagos... También podéis hacerlo. Que habéis visto que es bastante fácil. Bien, pues... 100%. Vamos... Vamos a darle caña a la siguiente... A la siguiente. Que tengo ganas de reventarla. A ver, a ver, a ver... La siguiente. ¿Cuál es? Vamos a verla. Y ya cuando tenga preparado... El ejército... La reventamos. ¿Vale? Bueno. Vale. Aquí torre de infierno solo en único. Aquí en multi. Ya la cosa se pone interesante. De ahí puede salir algo del castillo del clan seguro. Yo creo que los suelen atacar desde arriba. No. Aquí está el águila, ¿eh? Hay que machacar el águila. Esta zona peligrosa. No sé si la puedo hacer con murciélagos. Son cuatro torres de infierno. Que no sé si puedo congelar a la vez. Lo voy a probar, ¿vale? ¡Vamos! Vale. Voy a hacer una congelación más, claramente. Para cuando ya ataquemos. Pero hemos verificado que sí se puede, ¿vale? Así que venga. Hagamos el ejército. Y... ¡Vamos con todo! Estamos ready para el último ataque del día de hoy de defensa. Contra los grandes y potentes. Vale. Esto en la valleta está en modo bajo. Y eso, pues, me va a molestar. Pero bueno. No hay problema. Vamos. Primero. El águila luego la reventamos rápidamente con esto. ¿Vale, chicos? Pues no va a haber problema. Pero antes vamos a cargarnos la zona de los murciélagos. O... Lo hacemos luego. ¡Voy a hacerle luego! Vamos a empezar con el águila. ¡Venga, let's go! ¡Muchachos! ¡Let's go! Tensla, vale. Empezamos con la gracia del día. ¿Ves qué hay por aquí? Vale. Minas de rastreo y de todo. Vale. Ahora esto. Y esperamos, ¿vale? Todos sabemos que iban a salir de todo. Rey y reina. Let's go. Venga. Para el centro. Para el centro. ¿No? ¿Rabia? Sí, rabia. ¿Por qué no? Vaya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Habilidad! Ahí tenemos la habilidad. Y ahora... Eh... Voy a lanzar una rabia aquí. Y ahora aquí. Pa, 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 pa. Concentración absoluta. Esto tiene que ser aquí. Exactamente en el centro. Ahí lo tenemos. Guapísimo. Habilidad. De nuevo. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Madre mía. No me ha dado tiempo ni dado a la habilidad de la reina. Soy un arrasado total. Chicos, como habéis visto. Destruimos el águila. ¿Vale? Con el ariete. Luego esta zona con tropas de mucha vida. Y luego aquí lo mismo. Como hay torres de mago. Y a la vez torres de infierno. Pues lo más interesante. Si queréis. Os lo comento. Podría ser murciélagos y congelar. Como yo he hecho. O bruja. Para darle caña de algún... Sí, de alguna que otra manera. ¿Vale? Así que... Bueno. Pues este ha sido... Sí. El vídeo que quería subir hoy. Espero que haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. El siguiente será ya el dragón dorado. Aniquilo contra el dragón dorado. ¡Let's go! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido. Sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos. Sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado. Con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Suscríbete al canal!